Historia es para no dormir. Literalmente, no dormí. Hubo un día que yo tenía que rodar una secuencia que era como subir unas escaleras como para arriba. Y en la casa había como esta sensación todo el rato de que había algo. Y de repente, justo cuando estábamos rodando una secuencia como abajo, se empezaron a sentir como muchos ruidos arriba, en la habitación de arriba. Y el ayudante de dirección, Soto, empezó como «Oye, por favor, los chicos de arte, que dejan de hacer ruido arriba». Y los ruidos seguían, seguían, seguían. Total, que enviaron a uno de producción, pobre, y no había nada. Les bajó y dijo «No hay nada». Y los ruidos seguían. Entonces a mí me tocaba subir sola por ahí. Entonces me dio mucho miedo porque todo el rato yo tenía la sensación de que me iba a pasar algo. Entonces pusieron a otra chica de dirección, pobrecita, ahí a Patry. Y Patry es una persona como súper escéptica, en plan, que ya no cree en estas cosas y tal. Pero, en plan, la tía se puso ahí y de repente cuando yo estaba subiendo escuché como Patry, en plan, que hizo como «¡Ah!». Y yo, en plan, llegué arriba y dije «¿Qué te ha pasado?». Me dijo «Tía, acabo de ver el pomo de la puerta, acabo de hacer así, solo». Bajó blanca, en plan, toda atacada. Y luego, justo después de esto, estaba esperando como una salita y tal, y de repente mi agua, que estaba fría porque hacía mucho frío, cogí el agua y el agua estaba ardiendo. Y era como… y me bebí un poco de agua ardiendo. O sea, que igual me traen falta. Yo os voy a contar una historia que me pasó a mí hace tres años. Yo estaba haciendo un curso en Madrid de interpretación con una profesora de Nueva York y un día fuimos a cenar después del curso y le presenté a una amiga canaria. Mi amiga me había dicho que en ocasiones veía muertos y yo no le había hecho caso. O sea, no me reí, pero me daba cierto respeto. De pronto, mi amiga americana, la que daba el curso, se fue al baño y mi amiga me dice «Esta mujer tiene a dos mujeres que la acompañan siempre. Una señora de aspecto asiático, que parece japonesa, y una señora muy morena, que parece gitana». Y claro, yo aluciné. Al día siguiente estábamos en el curso, en la pausa, y se me ocurrió decírselo. Le dije «Mi amiga que conociste ayer, pues dice que ve muertos y que vio a estas dos señoras». Y le describí cómo eran las señoras. De repente la mujer se puso a llorar, a llorar, en medio de la clase, que tuve que sostenerla casi, y me dijo que esas dos mujeres habían sido sus cuidadoras cuando ella era niña. Y que, vamos, se había emocionado mucho con la historia. Yo estaba alojado en una casa, al final del muelle, en Luarca, un pueblo muy bonito, muy bonito, y por anoche oía ruidos y pensé que eran los vecinos. Entonces, se lo comenté a Mireia. Tengo unos vecinos muy, muy ruidosos. Y me dijo «Yo es que nunca he visto luz a la casa de al lado». Digo «Vale, bueno, pues tú que estás al otro lado del muelle, avísame si ves luz». La llamé y no había luz. Nunca había luz en la casa de al lado. Entonces, la noche que descubrí que no tenía vecinos, me dormí y soñé con un marinero que salía de la casa, cogía una barquita, se giraba con su cigarrillo y se despedía. Y desde entonces, nunca más oía a nadie.